En este video vamos a ver la apertura española también conocida como Ruy López Es quizás la apertura más jugada a nivel de grandes maestros La cual es una muy buena opción tanto para las blancas así también como para las negras Entonces vamos a verla La apertura inicia con E4, E5, F3, C6, B5 Alfil B5 es la jugada que constituye a la apertura española o Ruy López Cuyo sentido principal es evidentemente como toda apertura disputar el centro Pero también lo que se amenaza es de alguna forma eliminar al defensor del peón de E5 Que es el caballo en C6 Y además como pueden ver el peón de E4 domina casillas importantísimas como D5 y F5 Respecto a la apertura española aquí tenemos una serie de continuaciones Siendo la más popular y más sólida A6 La variante Murphy Pero también hay otro tipo de continuaciones como por ejemplo Caballo D4 La variante Bert F5 La variante Sherman También conocida como Hanisch También está Alfil C5 Que es la variante clásica en la Ruy López También tenemos caballo F6 Que está muy en boga hoy en día La cual es la variante Berlin Esa es una de las variantes más sólidas y rocosas Para las blancas poder enfrentar esta variante También está D6 La variante Steinitz Caballo del G al E7 también existe Y por último G6 Pero bueno Vayamos a ver la línea principal primero que todo La cual es la variante Murphy Aquí habitualmente Las blancas buscan preservar su alfil Y juegan alfil A4 Pero también existe la variante del cambio La cual se constituye luego de Alfil por C6 Y D por C6 Ahora Las blancas no pueden tomar En E5 Puesto que si lo hicieran Sería totalmente desvestajoso Y claro Algunos se dirán Pero por qué no Si se está ganando peón Pero es que continúa Dama D4 Amenazando al caballo Amenazando al peón El caballo debe retornar entonces Para no ser Devorado por la dama negra Y entonces vendría Dama por E4 Jaque Y esto Le brinda un poco más que igualdad Alas negras Según vemos nuestro termómetro Al costado del tablero ¿Verdad? Entonces No parece Una buena idea Comer en E5 Por tanto En lugar de comer caballo por E5 Las blancas acá tienen Una serie de continuaciones Bastante razonables Por ejemplo Pueden jugar Caballo C3 O pueden jugar Directamente D4 O pueden jugar También En Roque Y Se Vislumbra un juego Bastante sencillo Pero las negras Tienen bastante Compensación Debido a que Poseen Su pareja de alfiles En una posición Para nada cerrada Entonces Pueden complicar Bastante las cosas A las blancas Es por eso Que en muchas ocasiones En lugar de Comer el caballo Las blancas Prefieren jugar Alfil A4 Y preservar su alfil Que puede ser muy importante En el desarrollo De la batalla Entonces Luego de alfil A4 Las negras Suelen jugar Caballo F6 Atacan al peón De E4 Las blancas Juegan en Roque Y Claramente El hecho de que Las negras Atreviesen a comer Puede ser también teórico Pero lo más recomendable Es jugar alfil E7 Ahora algunos se preguntarán Bueno ¿Por qué no la vemos? Ok Veámosla Caballo Por E4 Podrían seguir líneas Como D4 Aquí ya las negras Si siguen comiendo peones Por ejemplo Ya sería totalmente Una locura Puesto que Hay un caballo En la misma columna Donde se encuentra El rey de las negras Pueden venir jugadas Como torre 1 Empezar a pinchar piezas De verdad muy complicado Entonces lo que estamos viendo acá Es la variante abierta De la Ruy López La cual se continúa con B5 Alfil B3 D5 D por E5 Alfil E6 Desarrollo de piezas Sostén también De El peón de D5 Caballo del B al D2 Caballo C5 Las negras siempre buscando Eliminar A ese alfil De casillas claras De las blancas C3 Caballo por B3 Caballo por B3 Y tenemos una posición Relativamente igualada Con chances Para ambos bandos Y que es una partida Bastante entretenida también Porque vemos que Los dos alfiles De las negras Van a ser Muy activos Del alfil De las blancas También Una posición interesante Pero alfil E7 Se constituye como La Ruy López Cerrada Continúa Torre E1 B5 B5 Alfil B3 Y normalmente aquí Se juega D6 Sostiene al peón D5 Hay una Diagonal interesante Para el alfil En algunas variantes Y es que las blancas No juegan previo H3 ¿Verdad? Pero también aquí Yo les quiero mostrar Otra variante Que es cuando Las negras juegan Inmediatamente Perdón Inmediatamente Enroque Y esto Empieza a propiciar El gambito Marshall Que le brinda Mucha Pero mucha Iniciativa A las negras Veámoslo tal cual es En este caso C3 Aquí La antimarchal Para evitar Todo lo que vamos a ver Ahora es jugar A4 Siempre va a depender De cada jugador Bueno C3 entonces La idea evidente Es jugar D4 ¿Verdad? Tener una casilla Escape también En C2 Para el alfil De B3 En caso de que El caballo Venga a molestar En A5 Pero Este es D5 La jugada Que Forma parte De este Gambito Marshall ¿Por qué gambito? Porque las blancas Aquí están Ofreciendo Un peón Aquí lo vamos a ver E por D5 Caballo Por D5 Y caballo Por E5 Aquí hay una ganancia De peón ¿No? Pero es que las negras Lo hacen intencionalmente Para adquirir Iniciativa Vamos a ver Caballo por E5 Torre por E5 Y C6 Por supuesto Sostiene a su caballo D4 Por supuesto Juegan las blancas Para poder Darle vía libre A su alfil ¿Verdad? Bueno Aquí empieza La continuación Del Gambito Marshall Alfil D6 Por favor Vean Ya se activa Un alfil D6 La torre Evidentemente Debe zafar De esa posición Torre E1 Y ahora viene Dama H4 Por favor Vean Que poder De la posición De las negras A cambio del peón Ya está Tocando en H2 Con dama Y con alfil En acción Combinada No queda de otra Que jugar H3 Puesto que si se hubiese Jugado algo como H3 Entonces podría venir Sacrificios Con el alfil Desde C8 Entonces es G3 Lo que se debe jugar Y bueno Aquí Con un dama H3 La posición De las negras A cambio del peón Es bastante activa Y por favor Vean Que El blanco A uno desarrolla Las piezas De su flanco De dama Es increíble Bueno Aquí suelen Continuar cosas Como dama F3 ¿Verdad? Luego se activa El alfil Alfil G4 Dama G2 Etcétera Etcétera Una posición Bastante interesante Ok Entonces Con el roque Teníamos La posibilidad De hacer el gambito Marshall Pero habitualmente Las negras juegan D6 Tal como habíamos visto Continúa C3 Con la idea Evidente De poder jugar D4 Las negras Se enrocan Y aquí Las blancas H hacen la importantísima Jugada H3 Para evitar La clavada De alfil G4 Porque No sé Por ejemplo Si jugábamos D4 Entonces sí Podría venir Alfil G4 Y la presión Sobre el peón De D4 Sería bastante fuerte Y molesta Además Entonces H3 Es una jugada Precautoria Y aquí Las negras Tienen una serie De jugadas Las cuales son Por ejemplo Caballo A5 Que es la variante Chigorin En la apertura española Lo cual busca Eliminar Al alfil Al potente Alfil de las blancas Pero también Poder jugar C5 Y tener Una posición central Bastante fuerte Alfil C2 Y C5 Un centro Envidiable Por parte De las negras Bueno También tenemos Otras variantes Aparte de la Chigorin Que tal vez Es la más Jugada Está Alfil B7 Que es la variante Sideshep Está la jugada También Caballo B8 Que es la variante Breyer Que jugaba Bastante Boris Spassky El campeón mundial De la unión soviética La idea De retroceder El caballo No es estúpida Como a lo mejor Te estás imaginando Porque vuelve El caballo Su casilla inicial Bueno La idea Es poder jugar Caballo D7 Y luego alfil B7 Y que el alfil Desde B7 Este totalmente Despejado Para golpear El centro De las blancas Otra variante Que también Tenemos acá Es la jugada Caballo D7 La variante Karpov También tenemos Alfil E6 La variante Kolmov Que tiene como objetivo Cambiar la pareja Alfil Es verdad Si es que el blanco Lo acepta Jugar F por E6 Y tener una columna Semiabierta Bastante poderosa Para su torre En F8 Y finalmente Tenemos la jugada H6 Que es la variante Smithlove Entonces Tenemos una gama De jugadas En esta posición Que hacen bastante Interesante Y rica En variantes Y teoría A la apertura Española Ahora veamos Las líneas Que son más Inusuales Aunque hay una Que no es tan inusual La cual es La variante Berlinesa Que me gustaría ver De manera inmediata Vamos a volver Vamos a volver A la configuración De nuestra posición La apertura Española Con alfil B5 La jugada Número 3 Y tenemos Entonces Caballo F6 La variante Berlinesa Que es bastante Antigua Por supuesto Pero que Estuvo en mucho Desuso Durante bastantes Décadas Hasta que En mi opinión Al menos Vladimir Kramic En el duelo Por el título Mundial Contra Garry Kasparov En el año 2000 La puso en boga Nuevamente Con preparación Teórica Incluida Aquí Las blancas Juegan habitualmente En roque Y aquí Viene una continuación Casi mecánica De memoria La cual es Caballo Por E4 D4 Caballo D6 Alfil Por C6 D por C6 D por E5 Caballo F5 Y con esto Las negras Permiten El intercambio De damas Y que ya no puedan Enrocar nunca más En la vida En la partida Pero A cambio de eso Dama por D8 Jaque Ray por D8 Y caballo C3 Por parte de las Blancas Las negras Tienen La pareja De alfiles Tienen Diagonales Bastante interesante Para esta pareja De alfiles Y ese rey Puede maniobrar Bastante Saludablemente Sin correr Mayores riesgos Y muchas de estas partidas Terminan en tablas Entre los grandes maestros Una variante Muy sólida Para las Negras Ahora bien A esta caballo F6 Que es de la berlinesa Existe la Antiberlinesa Que para evitar Todas estas Maniobras Que vimos anteriormente Es jugar Perdón Es jugar Simplemente D3 Con D3 Evitamos Evitamos El cambio De damas Probablemente Somos jugadores Que nos gusta Utilizar más Las damas Para tener ataques Mucho más poderosos ¿Verdad? Entonces Evitamos esta variante De enroque Y los sucesivos Cambios de piezas ¿Verdad? Que se generan Sobre todo Los cambios de damas Y buscamos Una partida Un poco más combativa ¿Verdad? No pensando Ya desde tan temprano En las tablas En cuanto a la Berlinesa Respecto a otras variantes Tenemos por ejemplo Como vimos en un principio La variante Berl Es bastante inusual Como que es muy Contraria a los principios Que vimos anteriormente Con las otras Variantes de las negras Y por supuesto Busca combatir el centro Aquí A las blancas No les queda De otra Que Comeren de 4 No, a comer en E5 Por supuesto Porque vendría Caballo por C6 Entonces caballo Por D4 E por D4 Aquí habitualmente Se juega En roque Me parece mucho más seguro Que jugar por ejemplo D3 Entonces En roque Y el plan de las negras Claramente Es jugar C6 Y en la medida De lo posible Jugar un D5 En algún momento Y que ambos alfiles Puedan salir En muchas ocasiones Terminan más bien Jugando un D6 ¿Cierto? Pero Pero una apertura Bastante interesante Secundaria Le otorga una pequeña Ventaja a las blancas Pero Está bastante buena Para sorprender De vez en cuando ¿No? Y las blancas Deben de jugar Con mucho criterio El enroque Tratar de jugar Posteriormente Un D6 Tener libre vía Para el alfil ¿Verdad? Obviamente El alfil Hay jugadas Que debe de Intentar sobrevivir Pero ese es el plan Obviamente Un C6 Alfil C4 Alfil E4 Creo que ambas sirven Creo que un poquito Más alfil C4 En fin También tenemos La variante Que llaman Tiene distintos nombres Chielman Hanisch Pero bueno F5 La idea súper sencilla De las negras Es bastante arriesgada Además Porque empieza A dejar muy expuesto A su rey Por el flanco Del monarca De las negras ¿Verdad? Pero Intenta rápidamente Desarrollar sus piezas ¿Verdad? Sacar las piezas Y Del flanco de rey Y poder hacer Un enroque corto Tener una columna Semiabierta Por F Ese es el plan Fundamental De las negras Y aquí Las Blancas Tienen Dos continuaciones Bastante coherentes De 3 Que es la que más me gusta a mi Y también está Caballo C3 En ambas Las negras Buscan intercambiar ¿Verdad? Y desarrollarse Rápidamente Pero Las blancas No deberían tener Mayor inconveniente Desarrollos naturales ¿Verdad? De sus piezas Enroque Etcétera Etcétera Respecto a La variante clásica Alfil C5 Aquí Bueno Las blancas También tienen Buenas chances De conservar Una pequeña ventaja Jugando Cosas como Enroque O incluso Un C3 Para tratar de fabricarse Un D4 Etcétera Etcétera Tampoco Reviste mayores inconvenientes Para las piezas blancas Bueno También tenemos D6 Que es la variante Steinitz La cual Busca Reforzar La defensa De su peón En E5 A cambio De que las blancas Si gustan Pudieran Jugar alfil Por C6 Y De alguna forma Arruinar la estructura De peones De las Negras Aquí También se juega De todo Aquí se juega Directamente D4 Con Supuesta amenaza En D5 Con que las negras Pueden tener A6 También se pueden Jugar otras cosas Como C3 ¿Verdad? Siempre va a depender Un poco del gusto De cada jugador También tenemos La variante Caballo Del GL7 No es mala Pero me parece Un poco lenta Y Misma cosa Aquí Las blancas Pueden jugar En roque corto O jugar Un C3 D4 Y configurar Un fuerte centro De peones Y finalmente La jugada G6 Que yo recuerdo Haberse la visto Por primera vez Fabiano Caruana Aunque ustedes no lo crean En algún Panamericano Sub-10 Algunos me preguntan Pero si Caruana Jugaba por Italia Antes No señores Caruana nació En Estados Unidos Jugó por Estados Unidos En la Sub-10 Sub-12 Luego se fue a Italia Para luego volver A su país natal El cual es Estados Unidos Y él jugaba muchísimo Esto en Panamericanos Y Mundiales Con gran éxito Porque pocas personas Sabían jugar contra esto Habitualmente Aquí se juega D4 ¿Verdad? E por D4 Alfil por C6 Y Distintos tipos de variantes A veces ni siquiera Alfil por C6 A ver déjame recordar Creo que sí Alfil por Alfil G5 Sí, ahora me acordé Alfil G5 Amenazando A la dama Evitando que el alfil De las negras Fianquete por G7 Entonces jugamos Alfil E7 Alfil por E7 Puede ser un dama por E7 O caballo del G por E7 Cualquiera de las dos Parece correcta Y Y las blancas Van a poder recuperar En D4 Desarrollar su caballo Luego mover la dama Elegir si enrocan En corto o en largo Son planes bastante sencillos Para las blancas Pues bien amigos Espero que hayan disfrutado De este video Una pincelada De lo que es Las Ruy López Espero Que si te han gustado Este video También puedas Profundizar en esta apertura Que es bastante Rica Entretenida Rica en cuanto a ideas Me refiero A teoría Verdad Y jugar una apertura De primera línea Siempre es un buen consejo Espero que hayas disfrutado Del video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y por supuesto Síguenos en las redes sociales Que está en la descripción De este video Específicamente Me refiero a nuestra página De Facebook Un abrazo grande Y nos vemos en un próximo video Chau chau ¡Suscríbete al canal!